El mundo tiene y tendrá por mucho tiempo la mirada puesta sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, no solo porque ha puesto a temblar a toda Europa en varios aspectos, sino porque, si esta disputa se sale ligeramente de control, puede ser el detonante de un conflicto bélico global sin precedentes en la historia. Muchas personas desconocen cómo Ucrania estaba preparada militarmente antes de empezar la guerra, un ejército poco profesional con equipos militares obsoletos como el del 2014 o todo lo contrario. Es por ello que, en este video conoceremos lo mejor que se pueda a el equipo terrestre, aéreo y naval de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Como se ha vuelto tradición en estos videos, aclaraciones importantes antes. Es obvio que la cantidad de los aparatos en servicio que voy a mencionar son solo aproximaciones, y más importante, estas son de antes de la guerra, por lo que se sobreentiende que muchas de las cantidades de los equipos son menores por las bajas que ya han sufrido. Las cifras son solo un aproximado, ya que el dato exacto es imposible de saber y mucho menos durante una guerra. Más bien, este video sirve para tener una generalidad para comparar la cantidad y calidad de los equipos de ambas naciones. Y bien, después de esta introducción y sin nada más que decir, démosle con el video. Como también es tradición en esta saga, antes de evaluar el material, veamos los datos generales. El personal activo de las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que algunos pueden creer, es más que considerable, ya que se contaba aproximadamente con 250.000 efectivos. Cabe destacar que 50.000 de estos pertenecen a la Guardia Fronteriza o a la Guardia Nacional. En cuanto al personal en reserva, curiosamente se mantiene el mismo número de efectivos, 250.000, lo que dejaría al personal militar profesional ucraniano con medio millón de efectivos. El presupuesto anual de defensa actualmente asciende a 11.870 millones de dólares, presupuesto que ha ido aumentando considerablemente desde hace varios años. Y por último, el rifle estándar de las fuerzas ucranianas, como no podría ser diferente, es el legendario AK-47. Bueno, más precisamente, una gran variedad de modelos de la familia AK, algunos modelos más modernos a la versión original. Dicho lo anterior, podemos proseguir con el equipo terrestre. Por obvios motivos, solo voy a mencionar los principales sistemas, específicamente los más potentes o los más abundantes en cantidad. Y aún así, les advierto que este apartado es largo, así que prepárense. El carro de batalla principal del ejército ucraniano, vendría siendo el veterano T-64 de origen soviético. Un tanque introducido a principios de los 60, que posee como arma principal, así como en el resto de tanques que voy a mencionar, un cañón de 125 milímetros. Se contaba con un poco más de 1.200 de estos tanques en servicio, la mayoría de ellos modernizados. Le seguirían números, aunque bastante por debajo hay que decir, el T-80. Un tanque considerablemente más moderno, mejor blindaje, mejores ópticas, mayor movilidad y la capacidad de poder disparar misiles guiados antitanque. Contando con apenas 340 de estos aparatos. Siendo este el mejor tanque que tiene Ucrania en servicio en cantidades relevantes. Le seguiría el bien conocido T-72, el clásico soviético por excelencia, con apenas 330 aparatos. Continuamos ahora con los blindados de combate y transporte. Ucrania, al ser una ex república soviética, tiene una gran cantidad de parque blindado, tal como lo dictaba la doctrina del ejército rojo. Así que este apartado es largo, pero largo. El arsenal de Ucrania se compone de 1.000 unidades del bien conocido BMP-1 y 1.400 del BMP-2, ambos blindados con capacidad anfibia. Su armamento puede variar mucho dependiendo de la versión, pero normalmente el BMP-1 está armado con un cañón de 73 milímetros y el BMP-2 con uno de 30. Siguiendo en la línea de blindados con orugas, tenemos al MT-LV, un blindado de transporte con capacidad anfibia multipropósito de origen soviético. Ucrania contaba con más de 2.000 unidades de este no tan famoso vehículo en servicio y es utilizado para el transporte de la infantería o suministros. Le seguiría la gran familia de blindados a ruedas BTR, contando aproximadamente con 1.120 de estos aparatos en diferentes versiones. Estos dos últimos modelos son realmente notables, ya que son de producción nacional y cuentan con un mejor armamento y sistemas electrónicos. Finalizando con los blindados más importantes, tenemos a otro blindado soviético no muy conocido por la mayoría, el BRE-DM-2, un vehículo de reconocimiento con capacidad anfibia y de transporte de tropas. Ucrania operaba antes de la guerra alrededor de 500 de estos blindados. Para concluir con el apartado de blindados, tenemos a los 4x4 para el transporte de tropas. Iniciamos con el inconfundible Hombie, de origen estadounidense. Se operaba alrededor de 350 de estos icónicos vehículos. Le seguiría el COSAC-2, de origen ucraniano, un vehículo que se ha hecho muy famoso últimamente. Ucrania poseía alrededor de 250 de estos blindados. Pasamos ahora a un apartado que también es notablemente largo, la artillería. Comencemos. Quizás su pieza más interesante sea el misil balístico táctico OTR-21 Tochka, con capacidad de poder ser lanzado a 120 kilómetros de su objetivo y con una carga útil de media tonelada. Para quienes no están familiarizados con el tema de misiles, es un misil de origen soviético de tamaño, pues, pequeño podríamos decir. Al principio se pensaba que Ucrania no estaba empleando esta interesante pieza, pero varios videos ya confirmaron lo contrario. Se contaba con aproximadamente 90 de estos misiles. En la artillería autopropulsada, tenemos varios modelos. El más abundante, naturalmente, es el S-21 Gováizdika, de 122 milímetros, poseyendo más de 600 unidades. Le seguiría en cantidad un modelo muy parecido, el S-23 Akatsiya, de 152 milímetros, con alrededor de 220 unidades en servicio. Algo que no pude creer hasta que lo vi con mis propios ojos, es que Ucrania estaba empleando el poderosísimo S-21 Pion, una pieza autopropulsada de 203 milímetros, contando con aproximadamente 100 de estos infernales aparatos. Curiosamente, ambos países están usando este sistema durante la guerra. Yéndonos a otro apartado, tenemos a los sistemas de artillería MRLS, o mejor conocidos como artillería de cohetes. El sistema más abundante, como quizás será de esperarse, es el BM-21 Grad, de 122 milímetros. Un sistema más que conocido. Le seguiría en cantidad el BM-30 Smerch, de 280 milímetros. El sistema lanzacohetes más potente de Ucrania, cabe destacar. De este se poseían alrededor de 150 aparatos. Y por último, destacamos el BM-27 Huragán, de 220 milímetros, teniendo aproximadamente 70 unidades. Finalizando el apartado de la artillería, tenemos a las piezas remolcadas. Cabe mencionar que aquí hay una gran, pero gran variedad de modelos. Sin embargo, mencionaré solo los más abundantes. Comencemos por uno de los obuses soviéticos más famosos de todos, el D-30, de 122 milímetros. Se poseían alrededor de 440 unidades. Le seguiría en potencia de fuego el T-12, un cañón antitanque de 100 milímetros. De estos se posee la importante cantidad de 500 piezas, siendo particularmente útiles en las circunstancias actuales. Por último, tenemos al D-44, de 85 milímetros, teniendo aproximadamente 330 en servicio. Y ya por fin, para finalizar esta rama de las fuerzas, tenemos a la aviación del ejército. Curiosamente, únicamente podemos destacar dos modelos. El Mi-8, el clásico helicóptero medio soviético, teniendo relativamente unas escasas 25 unidades. Y finalmente tenemos al Mi-24, conocido mejor fuera de la ex zona soviética como M-35 Heint. Se posee alrededor de 35 unidades de este formidable helicóptero de ataque. Y así, por fin pasamos a la siguiente rama. La Fuerza Aérea. Quizás este sea el apartado más esperado por algunos, ya que el poder aéreo ucraniano ha sido un tema de conversación en todo este mes de conflicto. Como es tradición en esta serie, comencemos con los aviones de combate. El avión caza de primera línea del país, desde luego que es el muy famoso MiG-29. Un caza polivalente, es decir, para diferentes misiones de origen soviético. Antes del conflicto, se poseían alrededor de 40 aviones disponibles. Algunos de estos con sistemas bastante modernos, a pesar de ser un caza de los 70. Ya que, en el 2020, la flota había comenzado a modernizarse. Le seguiría el Su-27, el caza y complemento natural del MiG-29. De este avión se poseían al menos 35 unidades. Lo que dejaría a la fuerza de cazas ucranianos con una muy notable cantidad de 75 aviones aproximadamente. Pasando ahora a los aviones de ataque, tenemos a otro dúo más que interesante. Empecemos por el legendario Su-25. Un avión muy bien armado y blindado para misiones de ataque a tierra. Se contaba con apenas 17 unidades. Y con aún menos unidades en servicio, tenemos al Su-24. Un avión menos conocido que el Su-25, pero igual de útil. De este solo existen 12 unidades. La razón de la escasez de estos aviones, es que muchos de estos aparatos sufrieron bastantes bajas en los anteriores conflictos que Ucrania ha tenido en la última década. Lo menciono porque estos aviones han sido los principales protagonistas de la campaña aérea ucraniana. Y por consecuente, también han sufrido varias pérdidas también. Yéndonos a otro apartado, tenemos a los aviones de entrenamiento. Aquí solo podríamos destacar al L-39 Albatros de origen chicoznovaco, utilizado para el adiestramiento avanzado para los pilotos. Si bien el Albatros tiene capacidad de portar armamento para ataque ligero, desconozco si en Ucrania los utilizan con este fin. De este simpático avión, se operan alrededor de 50 unidades. Los aviones de transporte son vitales para la logística de cualquier fuerza armada. Tanto para el traslado de carga, material o personal. En este caso, Ucrania posee lo siguiente. El avión con mejores capacidades en este apartado sería el Yushin-2-76 de origen soviético. Un avión de transporte estratégico con bastante poder. Se operarían un aproximado de 7 de estos interesantes aparatos. Le seguiría el Antonov-70 de origen nacional. Un avión de transporte medio muy parecido al A-400M. Únicamente, uno de estos estaba en servicio. Su avión más abundante y notablemente con menos capacidad que las anteriores sería el Antonov-26. Un avión de transporte medio bastante antiguo hay que mencionar. Se contaba con alrededor de 22 unidades en servicio. Sorpresivamente, Ucrania cuenta con una interesante capacidad de aeronaves no tripuladas. Comenzando por los 75 RQ-11 Raven, de origen estadounidense. Pequeños drones de reconocimiento que han tenido un buen protagonismo en las últimas semanas. Y por supuesto, en este apartado tenemos que hablar del aclamadísimo Bayraktar TB-2 de origen turco. Una de las herramientas tanto militares como mediáticas que Ucrania ha empleado muy bien contra las fuerzas rusas. Antes de la guerra se poseían poco más de 20 unidades. Pero a día de hoy, muchos, por no decir todos, han sido derribados ya. Por último, tenemos los sistemas de defensa aérea. Específicamente, los misiles tierra-aire. Comencemos con el famoso S-300 de origen soviético. Un sistema de largo alcance que ha sido utilizado curiosamente de manera muy eficiente en el conflicto. Antes de la invasión se contaba con 250 de estos aparatos. El segundo sistema más abundante sería el veterano 9K-33 de corto alcance. Pese a ser un sistema bastante útil y sobre todo móvil, ha sido una de las principales víctimas de los rusos. Le seguiría en cantidad otro clásico soviético, el 9K-330 Tor. Un sistema que, pese a que se ve muy temible, también es de corto alcance. Especializado en interceptar objetivos de limitado tamaño y potencia. De este se poseían 100 antes de iniciar la guerra. Por último, tenemos al interesante sistema 9K-37 Bug. Naturalmente, este sistema es de medio alcance. Completando así los tres anillos de seguridad aérea que cualquier país debe tener. De este sistema se poseían relativamente pocas unidades, tan solo 70. Terminando por completo con el apartado aéreo, tenemos los cañones antiaéreos. Aquí podemos destacar dos modelos. El primero sería el famoso SZU-23-4 Shilka, un cañón autopropulsado de 23mm. Ucrania poseía al menos 300 de estos imponentes aparatos. Y luego tenemos el cañón soviético de toda la vida, el SZU-23-2, igualmente de 23mm. Al menos 1000 de estos cañones estaban en servicio antes de iniciar la guerra. Un número bastante considerable. Un recurso bastante rudimentario, sí, pero que el ingenio ha permitido utilizar de manera efectiva. Llegamos a un apartado bastante corto y poco relevante a comparación de las otras fuerzas. Ya que la armada ucraniana cuenta con pocos navíos importantes. Comencemos. Sus buques bélicos más importantes son las fragatas clase Krikap-3, buques soviéticos construidos en los 90. Tienen 123 metros de eslora y 14 de manga y pueden alcanzar una velocidad máxima de 32 nudos. Como armamento principal, posee un cañón AK-100 de 100mm. Le siguen otros dos cañones AK-360 de 30mm. Para la guerra antisubmarina, posee dos tubos cuádruples de 533mm y dos lanzacohetes antisubmarinos RBU-6000. Además, puede llevar embarcado un helicóptero naval K-27. Se poseían cuatro de estos navíos en servicio antes de la invasión. Ciertamente, buques bastante competentes, pero que, siendo sinceros, poco o nada pueden hacer ante los buques rusos modernos. Y bueno, hasta ahí llegaría la lista de buques bélicos importantes. Ya que lo siguiente a eso, es un pequeño número de patrulleras de poco tamaño y poco armadas. Como las clase Aisland o las Gursa, pero hasta ahí. En el apartado de buques logísticos, un buque de la clase Polnogni-C. Un buque de desembarco anfibio de origen soviético, de 73 metros de eslora, 9 metros de manga, velocidad de 18 nudos y 834 toneladas de desplazamiento. Aunque les parezca raro a algunos, este navío posee armamento. Hablo de dos cañones antiaéreos AK-230 de 30 milímetros y dos lanzadores MRLS de 144 milímetros y de 18 tubos. En fin, se desconoce mucho dónde está la mayoría de buques que no han sido hundidos o capturados por los rusos. Pero ciertamente, la armada ucraniana no se dio abasto ni de lejos para proteger sus aguas en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Y bueno carnales, espero que les haya gustado, que hayan aprendido o al menos que los entretuviera. Como dije al principio, este video está hecho para tener una idea general de cómo era el arsenal de Ucrania previo a la guerra. Podemos ver notables mejorías en comparación al deplorable estado que vimos en la guerra del 2014, incluso teniendo notables avances en su industria de blindados. En fin, espero que les sirva para entender de mejor forma toda esta historia. Y claro, me gustaría disculparme con ustedes, ya que por razones enteramente personales me tuve que ausentar más de una semana, incluso cuando había prometido este video hace ya bastante rato. Pero sepan que ahora sí estoy de regreso. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, te ayudas bastante y suscribirte al canal para estar pendiente de más videos. Puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok, todos los links en la descripción. Sin nada más que agregar, me despido por ahora. Así que siempre gracias y órale, Fermuchepe, fuera.